Chicos, chicos, chicos. Finalmente, después de literalmente un mes de espera, no, es más, después de año de espera por un nuevo Mega Man, chicos, el día de hoy, hace más o menos unos 20 minutos, Mega Man 11 ha sido craqueado, o sea, literalmente estoy super hypeado. Hasta me traje mi campera de Mega Man. Bueno, en realidad no es de Mega Man, pero es azul y ya entienden, ¿no? Ahora me di cuenta que está súper arrugado esto. Los que me siguen por Facebook y Twitter saben que yo estoy súper hypeado con el tema de Mega Man 11, o sea, subí también la serie de Mega Man 1, 2, la del 3, bueno, la tengo pendiente, pero ya la vamos a subir, así que esto para mí es demasiado, o sea, ya no, ni siquiera quiero hacer la intro, ya quiero empezar directamente, quiero reaccionar, quiero jugar. Bueno, chicos, el logo de CapCop. No, estoy súper hypeado, chicos, estoy súper, pero súper hypeado, o sea, no quiero ver la historia ni nada porque esto ya lo vi en los gameplays, o sea, no estoy spoileado ni nada, pero estuve viendo, obviamente, los primeros capítulos, no vi todos los niveles, obviamente no, o sea, vi solamente un nivel o dos, creo, la verdad que no me acuerdo, pero estoy, no se imaginan el hype que tengo, chicos, pero ya, ya quiero empezar, ya, 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 oh, Dios mío, el menú, chicos, Mega Man 11, o sea, iniciar partida, ya mismo, o sea, no sé cómo va a salir esto, sinceramente, pero bueno, vamos a iniciar nueva partida, perfecto, modo normal, amateur, novato, superhéroe, superhéroe, obviamente, somos bien pro nosotros, dale que empezamos, chicos, oh, Dios mío, qué hype, qué hype, qué hype, bueno, salteamos todo de esto, ya quiero empezar, ya quiero ver el menú, salteamos, bien, perfecto, oh, Dios mío, oh, Dios mío, qué hype, qué hype, Block Man, Atsi Man, Blats Man, Woz Man, Tundra Man, Impact Man, Torch Man, Fuse Man, a ver, sinceramente no sé por dónde vamos a empezar, pero esto es un hype increíble, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que vamos a empezar por Tundra Man, creo que es uno de los niveles que más me gustaron, o sea, no lo vi completo, vi en el trailer como era y es genial, lo noto medio raro el juego, lo noto medio raro, no, tremendo lagazo, Tundra Man, tremendo lagazo, no, no, por favor, no me caes, no me caes la infancia, a ver, empezamos, listo, oh, la voz en japonés es hermosa, es hermosa la voz en japonés, maldito lag, a ver, ¿con cuál saltamos? Perfecto, con esta, ¿qué, qué lag que anda? No, no puede ser, a ver, no esperé tanto para esto, a ver, speed, bueno, ahí está, más lag de lo normal, o sea, Dios mío, así no se puede disfrutar el juego, no, 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 esto tiene que ser un error, mi computadora se lo aguanta, se lo tiene que aguantar, chicos, no, no, a ver, seguimos, seguimos, chicos, no hacen daño, encima acá anda lag, me hacen daño, o sea, qué noob que estoy, pero bueno, está en modo super héroe, a ver, a ver, está muy, pero demasiado lag, está demasiado lag, está demasiado lag, la música, chicos, la música, es hermoso, pero el lag, el lag, es increíble, no, chicos, en serio, esperamos tanto para esto, no, no puede ser, a ver, saltamos acá, bueno, saltamos acá, perfecto, saltamos acá, saltamos, saltamos y vamos por la escalera, es demasiado lag esto, a ver, subimos, en serio, tres horas para subir una maldita escalera, encima, mira, mira cómo se pone en megamer, te entrega y todo, acá es que vamos bien pro porque el lag nos ayuda, no, no puede ser esto, chicos, no puede ser esto, no puede ser, a ver, es demasiado lag esto, o sea, que esperamos literalmente un mes para esto, que, a ver, alguna configuración tiene que haber, a ver, para, 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 alguna configuración, opciones para PC, resolución 1280, pantalla completa, antelésing no activado y sincronización vertical tampoco no activada, o sea, que está todo en gráficos bajos, no, no puede ser, esperamos tanto para esto no chicos, no, necesito traer megaman al canal, no, yo quería traerlo al canal, no, la pobreza no, alejate de mi progresa, alejate de mi pobreza, no no, 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 no start in Gracias por ver el video.